otro tutorial de reamplificación bueno eso no es lo que vamos a hacer en este vídeo en este vídeo lo que te voy a mostrar es la jcr de radial o radial como le quieras decir es una caja de reamplificación es excelente es el diseño original de radial si un espectáculo y ahora vas a escuchar cómo suena pero primero déjame que te voy a mostrar de cerca la jcr para que veas todo lo que tiene y que la hace tan especial muy bien te muestro todo lo que tiene la jcr de radial vas a tener entradas tanto en formato xlr como en formato trs esto es para usar con cable balanceado acá abajo tenés la salida que es con cable ts cable desbalanceado el típico cable de instrumento tenés un botón de muteo es ideal para cortar completamente la señal si tenés que reubicar micrófonos o cosas por el estilo y que no te liquide la cabeza el amplificador bueno simplemente muteas la señal con este botón luego es importante que conozcas estos switch que son el de inversión de fase generalmente no lo vas a usar salvo estés usando un par o más de estas cajas y se te invierta fases por algún lado pero lo que siempre puedes hacer es cuando estás reamplificando lo tocas es decir hacia adentro y hacia afuera y lo que suene mejor esa es la opción que vas a usar ground lift obviamente es para levantar la tierra una vez que tenés todo conectado si sentís que hay un ground loop apretas ese botón y el ground loop va a desaparecer que es lo que yo hago generalmente en las amplificaciones y luego acá tenés el nivel sí que envías a tu amplificador al frente del amplificador o a la cadena de pedales esto es fundamental para manejar un buen nivel de señal y este switch que es lo más importante que tiene esta caja además de sonar espectacular es el switch de tres posiciones que es un filtro hacia abajo el filtro es completamente plano es decir no hace nada en la posición central se activa un low cut es decir cortas graves y en la posición de arriba de todo se activa un high cut y cortas agudos ahora te voy a mostrar cómo suena esta increíble caja de amplificación de radial engineering y ahora para que escuches todo lo que puedes hacer y lo bien que son las amplificaciones con la jcr déjame que te comparto pantalla y te muestro varias cosas que te van a resultar súper útiles muy bien acá ya estoy en logic y lo primero que vas a escuchar es la amplificación para ver cómo suena este switch de filtros que trae la jcr entonces copie grabé una línea muy simple y la copie tres veces para que escuches primero con el filtro plano después con el low cut y por último con el high cut entonces vamos a hacer la amplificación de la primera toma si querés aunque la toma siempre es la misma pero con el filtro en plano amplificamos y escuchas cómo suena muy bien ahí escuchaste entonces con el filtro completamente plano ahora lo voy a poner en la posición del medio que es con el low cut activo si básicamente vendría a ser un high pass te corta graves y pasa todo lo más agudo vamos a escuchar vamos vamos a hacer la amplificación esto suena así recordar que la toma siempre es la misma no estoy tocando diferente es siempre la misma toma simplemente cambio las opciones desde la jcr de radial ahora vamos a ir para la última toma con el switch para arriba de todo lo cual es un high cut si me corta los agudos a eso también se lo llama low pass pasan los graves se cortan los agudos esta toma con este tipo de sonido que yo hice suena realmente muy bien escucha esto suena así muy bien ahí están las tres tomas con las tres opciones diferentes del switch de filtro que trae la jcr de radial entonces ahora lo que quiero que veas como para terminar este vídeo es la versatilidad que te ofrece la caja jcr de radial si ya que con una misma toma es decir la misma línea que grabamos vamos a poder hacer dos tomas dos riams diferentes de guitarra y así crear una pared de sonido viste que muchas veces al grabar vos haces dos tomas de guitarra así grabas dos veces por ahí esas guitarras diferentes amplificadores diferentes tenés que ecualizar diferente después con el q de hardware o plugin para dar la impresión de que están tocando dos guitarristas para que todo suene mucho más macizo más compacto bueno esto te lo soluciona rápidamente la jcr de radial por este switch que te vengo mostrando con los diferentes filtros entonces qué es lo que hice ya tenía la línea grabada hice dos riams el primero lo ponías a la izquierda el segundo hacia la derecha si una viola de cada lado en el que está a la izquierda active el filtro el corte de agudos y en el que está hacia la derecha active el corte de graves para tener dos sonidos completamente diferentes y así darte esa impresión de una pared de guitarras así que escucha acá como suena en contexto de banda dos reamplificaciones con la misma línea y dos filtros diferentes todo hecho desde la radial jcr 10 puntos espero que este vídeo te haya resultado útil en tal caso recordá que siempre nos puedes dejar un súper gracias y de esa forma estás ayudando a nuestro canal de youtube también recordá dejarnos tu me gusta compartir en redes sociales suscribirte a nuestro canal de youtube si todavía no lo hiciste y activar las notificaciones con la campanita como siempre te digo no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión mi nombre es fernando gabriel de gear haven y gh systems nos vemos muy pronto en más vídeos y y y y y